MESI 4 MÁS ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Vamos, Isier! ¡Easy, easy, easy, easy! ¡No! ¡Vamos, Isier! ¡Vamos, Isier! ¡Vamos, Isier! ¡Vamos, Isier! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ese revuelve! ¡Gual! ¡Adiós! 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 ¡Esos consejos atrás! ¡Adiós! ¡Vos jueces en Argentina! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Están tan nerviosos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Las dos salieron terribles! ¡Las dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buenos! 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 ¡Joder! ¡Buenos! 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 ¡Aquí más! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!